El equipo senior mixto y MD del club baloncesto Los Palacios disputó este sábado el último partido de preparación antes de la liga. Se jugó en el pabellón municipal José Moral contra el María Zambrano, equipo de dos hermanas con el que mantiene una buena amistad. En este partido el conjunto palaciego dominó de principio a fin, con buen juego, rápido y sobre todo se llevó la victoria por 52 a 36. El equipo dirigido por Alejandro Núñez se está preparando para afrontar el ascenso a división de honor de IMD y que en esta ocasión cabe destacar las actuaciones de Raúl Marín y Antonio Valverde. Por otra parte la liga en categoría cadete comienza este fin de semana. Los palaciegos jugarán este sábado 19 de octubre en el José Moral a las 12 de la mañana contra el Albancor. Por su parte el senior masculino disputará su encuentro este domingo 20 de octubre a las 6 y media de la tarde, también en el pabellón José Moral, frente al Lemón. Una hora antes del partido tendrá lugar la presentación oficial de todas las categorías del club baloncesto Los Palacios.